Boris Vasilievich Spassky. Es un gran maestro de ajedrez. Por lo brillante, en el juego posicional. Estrategias tácticas. Juego tranquilo, y preciso. Ganó el campeonato soviético de ajedrez en 1961. Fue candidato al campeonato mundial de ajedrez en 1965 y 1968. Disputó por el campeonato mundial de ajedrez. Perdió ante Tigran Petrosyan en 1966. Y lo derrotó en 1969. Boris Spassky. Compitió para los eventos clasificatorios. Requisito previo para ganar el derecho a jugar por el campeonato mundial. Pero no estuvo en el mejor nivel. Y sin poder avanzar a los interzonales de 1958 y 1962. Se sumó a la crisis, la dura relación del primer matrimonio, posteriormente el divorcio en 1961, y la separación con el entrenador Alexander Toluse. En la serie 24 de la final del campeonato soviético disputado en Moscú. Entre enero y febrero de 1957. Spassky compartió el cuarto puesto con Alexander Toluse. Al conseguir 13 de 21 puntos. Y el vencedor del certamen fue Mikhail Tal, al conseguir el primero de sus seis títulos soviéticos. Comenzando, el ascenso por el título mundial en 1960. El fracaso del señor Spassky, para clasificarse para el interzonal de Portoroz, fue notorio en la última ronda, al ser derrotado por Mikhail Tal. Al dejar relucir los nervios. En el campeonato soviético de 1958, celebrado en Riga. Spassky, tuvo la ventaja durante gran parte de la partida. La victoria lo clasificaría para el interzonal, pero después del aplazamiento falló en una jugada difícil que le daría la victoria. Luego rechazó las tablas, teniendo en cuenta que el empate le aseguraba el cuarto lugar compartido con Yuri Agarabak. Con la posibilidad, de una clasificación a través del desempate. En 1959. En el campeonato de Moscú. Spassky, empató en el primer lugar con Vasily Smyslov. Y David Bronstein, con 7 de 11 puntos. En la serie 26 del campeonato final soviético, compartió el segundo lugar con Mikhail Tal. Y en Tiflis, terminó un punto detrás del campeón Tigran Petrosyan, con 12 puntos y medio de 19. Para ese mismo año, Spassky, ganó el torneo en Riga, con 11 puntos y medio de 13. Por delante de Bladas Mikenas. En la serie 27 del campeonato final soviético, realizado Leningrado. Spassky, terminó con un empate en el noveno lugar con 10 de 19 puntos. Mientras que Viktor Kortsnoy, obtuvo el primer título soviético de 4. En 1960, en Mar del Plata, Spassky, compartió el primer lugar con Bobby Fischer, con 13 puntos y medio de 15, por delante del gran maestro David Bronstein. En la séptima Olimpiada Estudiantil celebrada en Leningrado. Spassky jugó en el primer tablero para la Unión Soviética, pero perdió el oro ante William Lombardi, quedándose con la plata. En la fase de clasificación para el interzonal, disputada en Moscú, en 1961. Spassky, se decepcionó, porque perdió en la última ronda, una partida crucial ante Leonid Stein, que se clasificó. Y Spassky, terminó en quinto lugar con 11 de 19 puntos, mientras que Tigran Petrosyan alzó el título. El estilo de juego de Alexander Toulouse. Estaba enfocado en el ataque, experiencia que captó de forma óptima el gran maestro Spassky, quien al madurar, llegó a un acuerdo con el entrenador, para que el estratega Igor Bonarevsky, lo entrenara porque necesitaba jugar de manera más tranquila y precisa para contrarrestar con eficiencia el ataque de los contrincantes. Acertó de manera clave, fomentando el inicio del resurgimiento. En el campeonato soviético, número 29 celebrado en Bakú, en 1961. Spassky, ganó el primero de los dos títulos de la Unión Soviética, con una puntuación de 14 puntos y medio de 20, por delante de Lev Polugaevsky. En 1962, en la Habana. Spassky, compartió el segundo lugar con Lev Polugaevsky, con 16 de 21 puntos, detrás del ganador Miguel Nachdorf. En el campeonato soviético número 30, celebrado en 1962, en Erevan. Quedó quinto junto a Leonid Stein, con 11 puntos y medio de 19. En 1963, en Leningrado, sede de la Serie 31 del campeonato final soviético, Spassky, empató en el primer lugar con Leonid Stein, y Ravmir Kolmok. Pero el gran maestro Leonid Stein, ganó el desempate, celebrado en 1964. Spassky, ganó en 1964, en Belgrado, con un invicto de 13 de 17 puntos, mientras que Víctor Kornuí, y Borislav Ficot, compartieron el segundo lugar con 11 puntos y medio. En ese mismo año, en Sochi. Spassky, terminó cuarto con 9 puntos y medio de 15, y el vencedor del certamen fue el gran maestro Nikolai Krojius. En el zonal soviético de 1964, en Moscú. Se realizó un evento de 7 jugadores. Spassky, superó un comienzo de un empate y dos derrotas, al ser ganador del certamen, con 7 de 12 puntos, para avanzar al interzonal de Amsterdam, el mismo año. En Amsterdam. Spassky, empató en el primer lugar, con 17 de 23 puntos, junto a Mikhail Tal, Vasily Smyslop, y Ben Tlarsen. Los cuatro, junto a Borislav Ficot, y la Hossportist, se clasificaron para los recién creados encuentros de candidatos de 1965. Con Igor Bonaretsky. El estilo de Spassky, se estimuló, amplió, y profundizó, los malos resultados, que fueron cosa del pasado. El espíritu de lucha se desarrolló. Añadió psicología, carácter, madurez, y sorpresa. Como resultado se impulsó hacia la cúspide. Spassky, fue considerado un versátil maestro del ajedrez. El adaptable estilo universal, fue un claro mérito para vencer a muchos gran maestros. En el ciclo de 1965, venció a Paul Keres, al utilizar una estrategia cuidadosa, en la ronda de cuartos de final, en Riga. También en esa ciudad derrotó a Elfim Geller, con constantes ataques de mate. Luego en Tifis. Para ese mismo año, compitió en el match final de candidatos contra Mikhail Tal. La fuerza de ataque del ex campeón Mikhail Tal, a menudo Spassky, se las arreglaba para dirigir el juego hacia posiciones más tranquilas, evitando estrategias tácticas, al utilizar un precio demasiado alto por las complicaciones, aunque perdió la primera partida fue el vencedor. En 1965, en Sochi. Spassky, ganó dos torneos en el periodo previo a la final. Y compartió el primer lugar en el tercer memorial Chigorín con Wolfgang Unziker. Luego entre 1965 y 1966 empató en el primer lugar con Wolfgang Unman en Astings, con 7 puntos y medio de 9. En Moscú. Spassky compitió contra el Tigre de Acero. Ante la difícil fortaleza perdió el duelo, con 17 tablas, 3 victorias, y 4 en contra. Tigran Petrosyan retuvo el título, el cual se exalta la primera victoria absoluta para un campeón reinante desde la última de las exitosas defensas de Alexander Alekine, contra el Fimbo Goljubov, en 1934. El primer evento de Spassky después de la lucha por el título mundial, fue el cuarto memorial Chigorín, donde terminó empatado en el quinto lugar con Anatoly Lane, y quien ganó el certamen fue Víctor Kornuil. En 1966 en Santa Mónica. Spassky terminó por delante de Tigran Petrosyan, en la Copa Piatigorsky, con un resultado de 11 puntos y medios de inicio 8. Además superó a Bobby Fischer por medio punto, ya que en el primer ciclo del evento el maestro Fischer obtuvo 3 puntos y medio de 9. Spassky, en 1967, también ganó en Bebeuich, con 11 de 15 puntos. Medio punto por delante de Anatoly Lutikov. Y para ese mismo año, en Sochi. Spassky, compartió el primer lugar con Nikolai Krogius, Alexander Zaitsev, Leonid Shankovic, y Vladimir Simakhin, al anotar 10 de 15 puntos. Al estar en la final del campeonato mundial de 1966, fue automáticamente vinculado en el siguiente ciclo de candidatos. Spassky, en 1968, se enfrentó a Elfim Geller, en su juni. Y volvió a ganar. Luego se enfrentó a Ben Larsen en el Malmugo. Y nuevamente fue el vencedor. La final del ciclo de candidatos, en Kiev. Fue contra Víctor Kornoui. Siendo el vencedor, válido el encuentro con Tigran Petrosyan. La última aparición de Spassky en el torneo antes del partido se produjo en Palma. Donde compartió el segundo lugar con Ben Larsen. Un punto por detrás de Víctor Kornoui. La flexibilidad del estilo de Spassky fue la clave de la victoria sobre Tigran Petrosyan, por 12 puntos y medio de 10 puntos y medio. Gracias, por ver, el video completo. Suscríbete al canal. Tu opinión es importante. Me gustaría escucharte en los comentarios. Toca la campanita para seguir al tanto de información vital para el desarrollo mental. Y dale me gusta. Nos vemos en los siguientes, videos. Adiós.